El tabio allá es el gallo, aquel que la piloteaba, a la Che llene de lujo, que por Culiacán pasaba, con destino hasta Comoha, donde se encuentra clavada. Otro más que va muy recio, en mucha distribución, comandante de las cargas de toda aquella región, que rodean a Cosalá, donde la raza es de acción. Los kilos que hay gas por ahí, desde esa casa prensado, no hay más que hablar de derecho, el celos para el contado, los quiere para exportarlos a los gringos afamados. Por esa área del Cajón, y también la de Santana, todo eso el tabio recorre, cobrando cueros de rana, puro sello americano, para sacarlo a Tijuana. Su secretaria a su lado, las cuentas le anda sacando, su chamaca decidida, también se la anda arribando, la que cuenta los millones, de lo que les van pagando. De que sea animal que llega, eso ya está comprobado, él nunca viaja vacío, va y viene siempre cargado, testigos ahí en la sierra, a todos los carga el malo. ¡Gracias!